Muy buenas noches, como informamos en nuestro reporte de portada, la Federación Cubana de Béisbol y la Confederación Mundial de Béisbol Sofol firmaron esta mañana un memorando de entendimiento en el estadio latinoamericano. Más detalles con el periodista Andy José Rivera. Este acuerdo recoge, entre otros temas, el respaldo del ente rector a nivel internacional a las contrataciones de los peloteros cubanos en ligas extranjeras, aspecto identificado como medular por ambas instituciones. Al respecto, Fracari enfatizó que esta medida ayudará a rescatar el nivel del béisbol cubano al tiempo que marca las pautas para una contratación legal y ordenada. Durante la conferencia de prensa, Fracari ponderó el valor histórico del béisbol cubano. A su vez, comentó que los resultados se verían con el tiempo y señaló que este respaldo permite la contratación de los peloteros cubanos en cualquier liga del mundo, aunque en el caso de la MLB se debe esperar a que se retome el acuerdo que fue cancelado por el gobierno estadounidense del expresidente Donald Trump. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Matanzas, Pines del Río y Olguín están hoy igualados en la octava plaza de la Serie Nacional de Béisbol y a solo un juego le sigue Santiago de Cuba. Si el torneo se antojaba parejo, este final promete mucho más. Los cocodrilos dieron otro importante paso al vencer hoy a Mayabeque en Estraíning. El zurdo Ariel Góngora se llevó el éxito ante los Huracanes con un excelente relevo de cinco entradas donde propinó seis ponches y permitió una sola carrera. No pudo hoy Olguín ante Grama en el Calixto y se dio por la mínima. Joel Mojena lanzó juego completo de solo cuatro imparables y una anotación para llevarse el triunfo. En tanto, las tunas ya piensan los play-offs al devolverle la paliza recibida ayer a los Toros de Camagüey. Junius Kilar Duet disparó cuatro sencillos en cinco turnos y anotó en par de ocasiones. Santiago, en una reacción positiva, llegó a cuatro victorias al hilo después de superar a Guantánamo nuevamente. Alberto Vicer trabajó toda la ruta permitiendo una sola carrera para alcanzar su victoria 150 de por vida, mientras Adrián Labrada destacaba a Madero en ristre con honrón y trece remolpes. Por otra parte, Industriales salió de su racha negativa al superar a la isla con bateo oportuno de Jorge Alomá, quien se fue de 4-3 cuadrangular y dos carreras traídas para el plato. Pinar también sigue en la pelea después de superar a Artemisa 6-3. Giovanni Torres se llevó el triunfo respaldado por el salvamento de Reylandi González. Al bateo William Savera se fue de 4-4. El encuentro entre Villaclara y Cienfuegos en el Sandino fue sellado por lluvia, cuando ganaban los Azucareros 2-0 en el final del cuarto inning. Mañana reanudarán a las once ante Meridiano y treinta minutos después de concluido, se efectuará el segundo pactado a siete entradas. A esta hora juegan el CEO de Ávila y Santi Espíritus en el José Ramón Cepero. De ganar los espirituales se convertirían en el primer equipo seguro en la postemporada. Y el equipo de su fútbol masculino que ganó la medalla de bronce en el Panamericano de la disciplina ya se encuentra en Cuba. En horas de la mañana los santillanos llegaron al aeropuerto internacional José Martí, donde fueron recibidos por autoridades del Inter. Gracias al colega Víctor Opitaliano Báez tenemos a las niángeles del Arriba Cuba del elenco, que clasificó al campeonato mundial de este año. Y el Real Madrid lo volvió a hacer. El equipo merengue remontó un marcador global adverso para clasificar a la final de la Liga de Campeones. Dos tantos de Rodrigo y otro en tiempo extra de Karim Benzema le dieron el pase al conjunto blanco sobre el Manchester City, que vuelve a decepcionar en esta competición. Con el Majo Universal me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!